Osito Guaralino, el auténtico original, el único autorizado para cantar a un cojadarero con chamanguina de esa hermosa tierra de Guaral, Osito Guaralino y la mano hacia arriba Aquí está, con ustedes Osito Guaralino y la palma hacia arriba en la palmita Bienvenidas y bienvenidos Uno más, uno más amigo David Lucas, ahora que sí, con mucho cariño Vamos a bailar todos, toda la gente de Ancachinas, a ver, la gente de Guaralcina Diferentes lugares que hay en Perú, Huamico, Cerro de Pasto y con María de Huancayo Y arriba la mano chicos, las mujeres y las palmas, arriba ¡Y las palmas, arriba! ¡Y las palmas, arriba! ¡Aquí está, Osito Guaralino! ¡Gracias! ¡Evexo! 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 ¡Feliz aniversario Centro Comercial Torre Blanca! ¡Ahora! ¿Y dónde están las chicas enamoradas? ¡A ver, levantame la mano! ¡Gracias! 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 Ese pasito, ese pasito, ese pasito mi chiquita bonita Una vuelticita, otra vuelticita, una vuelticita y otra vuelticita Muévete mami, muévete, 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 mueve la caldera, mueve la cintura Muévete la caldera, mueve la cintura, ay que rico, ay que rico, ay que rico sabrosita Chicas, una miradita al escenario Una vuelticita, otra vuelticita, una vuelticita Y donde está la gente de Margos, la gente de Margos La gente de Guarmey Una vuelticita y otra vuelticita Una vuelticita y otra vuelticita Una vuelticita y otra vuelticita Ay que rico, ay que rico, ay que rico Mírale, mírale como se va el abocito por Dios Mírale como se mueve, mírale como se mueve, mírale como se mueve, mírale como se mueve Suavecito, ese pasito, suavecito, ese pasito Ay que rico, ay que rico amante Ay chiquita A ver los cheleros, todos con las chelas arriba Hoy estamos de fiesta, vamos a celebrar lo grande David Osorno Juega, 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 juega Que se arpa compadre Que se bajo Lúcete, lúcete, lúcete Que la batería de los timbales Oye Salta la guirre Claro Sí Buen decida Eso Ajá Se casaron Se casaron, sí o no Y las palmas, arriba Y las palmas, arriba Y las palmas, arriba Salud Claro que sí Vamos a continuar con la garana Vamos a continuar Dios mío Cómo lo bailan, cómo lo gozan Ya que está Claro que sí Osito Guaralino Claro que sí Gracias.